Muy sola me encontraba De momento un resplandor Y era tanto su brillo Que mis ojos secó Me dijo una voz dulce Muy pronto vengo yo Soy el alfa y omega Soy tu hermano querido Soy el hijo de Dios Qué lindo era su brillo Su grande resplandor Su pelo era de oro Sus ojos eran luz Su vestidura blanca Todo irradiaba amor Su voz era muy dulce Era muy armoniosa Por eso me inspiró No soy quien para verte Eso le dije yo Señor yo no merezco Oír tu santa voz Pero hermano querido Sabes me contestó Eres una llamada Yo estoy contigo en pruebas Te presto mi valor Qué lindo era su brillo Su grande resplandor Su pelo era de oro Sus ojos eran luz Sus ojos eran luz Su vestidura blanca Todo irradiaba amor Su voz era muy dulce Su voz era muy dulce Era muy armoniosa Por eso me inspiró Le dije padre mío Qué grande es tu amor Hay que salvar Hay que salvar las almas Pues siento tu clamor De pronto sentí algo Mis ojos pude abrir El Señor se había ido De lejos me decía Muy pronto he de venir El Señor se había ido De lejos me decía Muy pronto he de venir El Señor se había ido Yo no soy nada señor Soy un pobre pecador Yo quiero que me alumbres el camino Quiero ser de ti mi salvador Quiero ser de ti mi salvador Yo no soy nada señor Soy un pobre pecador Yo quiero que me alumbres el camino Y no soy nada señor Soy un pobre pecador Señor, ábrele los ojos a esos que no quieren ver la realidad Que tú estás por llegar y nos hacen juzgar Señor, ábrele los ojos a esos que no quieren ver la realidad Que tú estás por llegar y nos hacen juzgar Señor, te pido por ellos, porque ellos son mis hermanos Porque como tú los amo y quiero que andemos en tus manos Señor, te pido por ellos, porque ellos son mis hermanos Porque como tú los amo y quiero que andemos en tus manos Señor, yo te amo Señor, yo te alabo Señor, ten compasión Y míranos con tu amor Señor, yo te amo Señor, yo te alabo Señor, ten compasión Y míranos con tu amor Señor, yo te amo Señor, yo te alabo Señor, ten compasión Y míranos con tu amor Señor, yo te amo Señor, yo te alabo Señor, ten compasión Y míranos con tu amor Señor, te alabo Señor, ten compasión Si, he parte de dios Yo tengo Misericordia de ti Dice el señor Quiero que seas para mí Dice mi Dios Quiero que salgas de este mundo, pecador Quiero que en ti brille mi luz Para que tengas luz como una estrella Que traigas luz a este mundo de tinieblas Que veas que soy tu Dios y tú eres para mí Para que tengas luz como una estrella Que traigas luz a este mundo de tinieblas Que veas que soy tu Dios y tú eres para mí Hermano te diré Cristo está por venir Hermano te diré Tuicio pronto ha de venir Cristo está a la puerta de tu camino Él quiere salvar tu alma que no te quedes perdido Quiero que en ti brille su luz Para que tengas luz como una estrella Que traigas luz a este mundo de tinieblas Que veas que soy tu Dios y tú eres para mí Para que tengas luz como una estrella Que traigas luz a este mundo de tinieblas Que veas que soy tu Dios y tú eres para mí Que traigas luz a este mundo de tinieblas Dios me dio vida Como también te la dio a ti Él mandó a ti Él mandó a su hijo A ti para morir Para limpiar nuestros pecados Para ser salvos por él Cristo te ama Y Él te hará feliz Soy feliz Porque yo Lo siento aquí en mi corazón Señor Señor Mi Dios Gracias Señor Cristo te amo Y yo sé Que tú me amas también Y tú Que me estás oyendo Amarme también Convíértete a Cristo Él te salvará Él te da la vida Por la eternidad Mi Cristo Mi Cristo es tan lindo Y grande es tu amor Yo siento un gozo En mi corazón Soy feliz Porque yo Lo siento aquí en mi corazón Señor 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 Mi Dios Gracias Señor Cristo te amo Y yo sé Que tú me amas también Y tú Que me estás oyendo Amarme también Soy feliz Soy feliz Porque yo Lo siento aquí en mi corazón Señor Señor Mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Cristo Cristo te amo Y yo sé Y yo sé Que tú me amas también Y tú Que me estás oyendo Amarme también Amarme también Amarme también Ay T要 Están Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ciega andaba yo en un mundo de tinieblas ¡Suscríbete al canal! 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 es para mí, en aquel quiero vivir, siempre gozosa y feliz, yo de aquí no quiero ser, este mundo no es para mí, tanta belleza que hay, y no se puede vivir, Dios pronto ha de venir, y esto se va a destruir, tanta belleza que hay, y no se puede vivir, Dios pronto ha de venir, y esto se va a destruir, en aquel quiero vivir, siempre gozosa y feliz, yo de aquí no quiero ser, este mundo no es para mí, en aquel quiero vivir, siempre gozosa y feliz, yo de aquí no quiero ser, este mundo no es para mí, este mundo no es para mí, este mundo no es para mí, Días de la Biblia se están cumpliendo Y pronto Jesús ha de bajar Hay hambre, hay odio y hay guerras Hay paz también y prosperidad Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo vení Jesús Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo vení Jesús Como ladrón en la noche Él vendrá Su pueblo Él se llevará Los que estén durmiendo se quedarán Los que oren y los que velen serán con Él Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo vení Jesús Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo vení Jesús Cielo nuevo, tierra nueva y vida nueva El Señor nos promete que va a dar Al que ande en su camino y él se presó Al que ande en su camino y él se presó A su venida que pronto ha de llegar Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo vení Jesús Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo ven mi Jesús Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo ven mi Jesús Él dice yo voy, yo voy Y yo le digo ven mi Jesús Ven mi Jesús